En sus centros la tierra Esta es la fiesta grande del fútbol mexicano La super final Entre águilas y cementerios Adicionados que viven La intensidad del fútbol Este es el arranque para América Con un Mateus más adelante Que jugaba de contención siempre con Guido Pero ahora con la entrada de Joe Benny Corona Este que fue importantísimo en el equipo de Jordan Gris Allá tiene Caraglio, Caraglio Que bien intuyó, que bien leyó Que bien salió Exacto, pero allá fuera de lugar Fuera de lugar Digo, con Arturo Ya te cambié de sexo Me parece que es un penal Es una patada imprudencial Del Iznowski sobre su adversario Si el árbitro hubiera estado más concentrado Marca penal a favor de las águilas Aprovecho para mandarme un abrazo Los ojos de Agustín Marchesin Y van a pedir al público que se comporte Viene el red de Dardo envelenado, peligroso al área Oh, en el fondo Enorme Enorme Gigantesco Sensacional Aparece Marche Este hombre Enorme apareció Marche El de San Cayetano En Argentina Como voló Desde atrás Elías Hernández con pelota dominada Va por dentro Manejando bien su balón Perseguido Por la marca que le estaba haciendo ahí El contención Guido Rodríguez Deja sobre Méndez Que bonito Me hizo túnel Toque para Méndez Llega Méndez Llega Méndez Que bonito Excelente Excelso Exacto Metiendo el pecho a las balas Apareció en el fondo Marche Moisés Una vez más Dejar Y después a trazar A su saga Joe Benicorona Creo que ha tenido Una decente Primera parte Joe Benicorona El balón para Ibarra Atención acá Hay cierto espacio Para Roger Ya recortó Roger Ya ganó Roger Remote Atrás del arquero La manera En la que se le presenta Mateo Zunib La primera Frente al marco La primera Frente al José de Jesús Corona Creo que le entrega A la zona En la que estaba Chuy Corona Pero así arranca Un explosivo Esta segunda parte Esa de la América Es esta Allá viaja la pelota El remate El balón es para Chuy Corona Que anticipa Jugador Ojo Ojo ahí en el área ¿Qué le sucedió? Un encontronazo Sí parece un choque No sé si alcanza Con Bruno Valdés Es Marcone ¿Verdad? El que está atendido Cierre línea Sea más compacto Se vea más sólido Dejan este espacio Para Uribe Peralta Que le da claridad A Renato Ibarra Atención Va a cerrar Uribe Peralta La pelota de Renato Levanta para Uribe Remate de Uribe Peralta La pelota se va Desviada Se levantó Uribe Peralta Y creo que todos Anticipábamos Y va a impactar Sí Gran jugada de Uribe Muestra su capacidad Su calidad Un gran pase al espacio Venga Toma distancia Y viaja la pelota Caray No lo encuentra De atrás Alvarado Le cayó Atención Ahí está Méndez Ahí está Lichnowski Y bajó el valor Lichnowski Es en serio Se anima Aguilar Atrás el arquero El segundo impacto A puerta Por parte de la América En este segundo tiempo Sí, desperdiciaron Una buena Otra vez Cecilio La pisa entre dos Cecilio Ya ganó Ya ganó Cecilio Mandó servicio Pero la dejó en Aguilar Desde acá Ven y corona Con el impacto La pelota Pablo Aguilar Caballazo de Jorge Sánchez Aguantó Méndez Y qué recepción de Caute Caute la toca para Méndez La pelota al palo La pelota al poste Al traveseño Esa portería De cobertura de la saga No hay El disparo La pelota se va desviada Pues ha finalizado Ha terminado La primera parte De esta serie De encuentros De la gran final Del fútbol mexicano Con un 0 a 0 Buenas tardes Amigos de Televisa Deportes Llegó la hora Hoy no nos vamos de aquí Sino un nuevo campeón Del fútbol mexicano Una final soñada Por muchos Entre Cruz Azul Y América Esta es la fiesta Grande del fútbol mexicano Esta es La super final Viene Renato Bailotea Renato Sigue Renato Mete Renato ritmo Vete Una danza ecuatoriana Vean ahí Empieza a bailar Como jefe La aprieta Le cierra con todo Al dete Mete servicio Peligroso Que bien se tiró Este es Elías Que bailotea Y que muestra su técnica Tocó de tres dedos Sigue Elías Elías a fondo Elío Ibarra Vamos a ver En el desborde Renato Ya ganó un espacio Manda la pelota Va para Lainez Atrás está la cobertura Del Cata Elías Hernández Elías va con este servicio Y hay libertad Para Méndez Y tiene a caute Dentro del área Pero levanta Terrible Esta rasparla Con el empeine Este ha sido El más desequilibrante Del partido Renato Ibarra Así rompió la línea Ese balón va a pasar Para Lainez Se la deja larga Lainez va a llegar Lainez tiene tres opciones Que hace Diego Servicio 0-0 la ida 1-0 la vuelta Y de penalti Esa fue La más baja La más baja La más baja en la historia Aquí está Renato Renato ganó Lainez puede cerrar Lainez 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 Le pegó ese valor Atención La gente de la América Se queja Pero tenía los brazos Pegados Al cuerpo Para impactar Pero la pelota Se fue desviada Y aquí Cruz Azul Se duerme Error Ahí está el tiro Gol 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 La lazo Gol De la América Álvarez la metió De manera increíble Importante Impresionante ¿Qué hace el Piojo? Alvarado va a buscar Lina final Alvarado Alvarado Pero es el individual Ya llevó A un par Intenta después Le ayuda El trébol De cuatro hojas Sirve El rebote El rebote De Mendes Pretendió meterse A Bayoneta Calada Cuando se imponía Levantar Tener algo de calidad Marcar Con un disparo Cruzado Diego Va a llegar a la pelota Sacaron a Lichnowski De su zona Y este no se ve bien En ese sector De la cancha Pero lo respetó Lainez Levanta la pelota El balón Atención para Ibarra Ibarra recorta Que atajador Nada que reprocharle A José de Jesús Corona Haciendo las cosas Extraordinadamente bien Y América Viéndose peligroso A cada instante Aquí está Oribe Recorta Oribe Oribe sigue Oribe mete la pierna Balón rebotado El tiro La tiene Corona atrás Marconi Dando amplitud A la jugada Sin embargo La pierde el Piojo Esto puede ser bueno Para el América Viene Guido Prepara Punta Fire San Bombazo Y arranca Cecilio Y sigue Cecilio Y va Cecilio Y sigue Y sigue Y sigue Y le va a pegar Tiro Tirititito Le pone Ahí experiencia Colmillo Mete el despeque Largo Largo Pelota que viene Para Cecilio Viene Cecilio La puede firmar Tiro Nuevo disparo Gol Gol En América Gol La Gol La 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 Ahí quedó Después del tiro de Cecilio Señoras y señores América Campeón del fútbol mexicano La 13 Es el equipo con más títulos En la historia del fútbol mexicano Consigue la 13 Y así lo celebran Oribe Peralta bailando todo Se levanta Oribe el capitán Junto con el subcapitán Pobre Aguilar Señoras y señores América Campeón del fútbol mexicano Su título 13 Ganándolo a toda honra Con toda justicia Sin duda alguna El mejor equipo de la historia